Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Gran sorpresa para Can Yaman, el tenista italiano Hannic Sinar despidió a Can Yaman. La nueva cara publicitaria del gigante italiano de la pasta de seco es el tenista Hannic Sinar, que reemplazó al famoso actor Can Yaman. Can Yaman, que ascendió rápidamente en su carrera en Italia y consiguió una gran base de seguidores, se enfrentó recientemente a una decisión sorprendente. Yaman, que es el rostro publicitario de la marca italiana de pasta de seco desde 2020, se despidió repentinamente de esta colaboración. La empresa eligió al joven y exitoso tenista italiano Hannic Sinar como su nueva cara publicitaria. El actor turco Can Yaman ha causado un gran revuelo en Italia en los últimos años. Yaman, que participó en la serie comercial del famoso director Ferzan Ozpetek, recibió grandes elogios como rostro publicitario de la pasta de seco. Yaman, que se ganó el corazón del pueblo italiano con su amor por la cultura gastronómica italiana y su actitud sincera, alcanzó una amplia base de seguidores en Italia gracias a esta campaña publicitaria. Sin embargo, la decisión que tomó De Cetco recientemente sorprendió tanto a los fanáticos de Yaman como al mundo de las revistas. De Cetco puso fin a su colaboración publicitaria con Can Yaman y eligió como nueva cara al joven tenista Hannic Sinar, que ascendió al número 2 del ranking mundial. Este cambio provocó gran repercusión en los medios italianos. La decisión de De Cetco recibió una amplia cobertura en los medios italianos. Algunos comentaristas describieron este cambio como una gran humillación para Can Yaman. Los medios italianos dijeron, esta es una gran humillación para Can Yaman, quien fue despedido de un papel que lo convirtió en un amante de la comida italiana, y famoso tenista empujó a Can Yaman fuera de la cancha. Estos comentarios causaron gran tristeza entre los fans de Can Yaman. Tras estos acontecimientos, la eliminación de Can Yaman de su cuenta de Instagram se se convirtió en un motivo de gran curiosidad. Yaman, que repentinamente cerró su cuenta con 11 millones de seguidores, llamó la atención con este movimiento. Según información recibida de su círculo cercano, se afirmó que Yaman tomó esta decisión porque las redes sociales le causaron más daño que bien y afectaron negativamente su concentración. Se afirmó que Yaman, quien tiene una personalidad disciplinada, quería centrarse en sus nuevos proyectos con esta decisión. Can Yaman continúa su carrera en Italia sin bajar el ritmo. Yaman, que actualmente se centra en el rodaje de su serie de televisión Sandokan, se está preparando para encontrarse con sus fans con sus nuevos proyectos. Yaman, uno de los nombres más buscados en proyectos publicitarios, continúa cooperando con marcas de fama mundial a lo largo de su carrera en Italia. La elección de Han Nick Sinar por parte de De Cetco como rostro del anuncio generó un gran impacto en los medios italianos y entre el público. Se espera con impaciencia qué paso dará Can Yaman ante este cambio. Sin embargo, una cosa es segura, la popularidad y la influencia de Can Yaman en Italia continúan. Parece que Yaman seguirá sorprendiendo a sus fans con sus nuevos proyectos y sorpresas. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.